¿Qué es el Departamento Ejecutivo? Por diferentes argumentaciones de participantes que han sido parte, buscar las modificaciones y buscar mejorarlo. Para nosotros, cortos y para mí en particular, yo lo he visto aparirse ese proyecto. En el año próximo, en el 2023, se cumplen 10 años porque durante la pandemia esa edición no se realizó y nos parecía sustancial incorporar modificaciones, esos 7 puntos, para discutir entre ellos que los realizadores audiovisuales sean de cañada y sobre todo quienes ocupen cargo de coordinación, directivos y demás. Además, que los protagonistas vuelvan a ser los chicos de cortos 72 horas, que nos parece importantísimo. El presupuesto asignado, que se cuelgue en la página web, al igual que todo lo que sea referido al costo de producción y cómo se dotan a los diferentes equipos con instrumentos que permitan hacer las producciones equitativas. Entonces, digo, hay varias modificaciones que estamos haciendo introducción para esa décima edición que se va a dar en el 2023 y que nos parece importantísimo poder discutirlas, charlarlas e incorporar desde videoclip, campañas de concientización para que el incentivo del proyecto ruede todo el año. En cuanto a la titularidad de la propiedad intelectual, nos parecía importante tener claridad si está registrado y si está registrado a nombre de quién, que es el artículo 2 que tiene la minuta de comunicaciones. Es un proyecto, como todos sabemos, que es financiado al 100% por la Municipalidad de Cañada de Gómez. Tener esa claridad, la importancia en resguardar los recursos municipales y en erogaciones tan importantes como lleva este proyecto. Que vuelvo a reiterarte, estamos totalmente a favor de su producción, pero entendemos que para estos 10 años es necesario introducir modificaciones. Consejala, respecto al menos de dos modificaciones que retuve, uno es la propiedad intelectual, sí, se refirió a eso, y el otro tiene que ver con que haya equidad en cuanto a la calidad de equipos de cada grupo, que usa cada grupo, entendemos que se trabaja por grupo. La pregunta es, si bien no lo dijo tampoco en el recinto, estos dos fundamentalmente cambios están motivados por algún pedido de participantes o es participante... Claro, por supuesto, por supuesto que es así, por eso es una minuta de comunicación y no es un proyecto de ordenanza, sí lo dije mientras se exponía el proyecto, porque nos parece importante, primero, poder dialogar, ver si estas modificaciones son de interés, por supuesto del Departamento Ejecutivo Municipal, quien pone todos los recursos para que se lleve adelante y después para los que dirigen cortos 72 horas, que nos parece importante poder charlarlo y poder modificarlo en la medida de lo posible, porque, bueno, son motivaciones de gente que ha participado, que participa y que son de importancia, ¿no? Al igual que los realizadores audiovisuales, en 10 años que viene corriendo el proyecto obviamente que deberíamos tener la prioridad en los locales, porque ya como rodó tanto tiempo el proyecto, sería importantísimo contar con esos profesionales de nuestra ciudad. Con estas nuevas modificaciones y estudiando cómo se dictamina, se aprueba en general, un proyecto para la gente que nos escucha, y en particular, ¿qué es en particular? Los artículos. Nosotros con el artículo 1, que es la compra de un colectivo, estamos de acuerdo, obviamente, que lo vamos a acompañar. Lo que no estamos de acuerdo es en el artículo 3, que es la compra directa, por una cantidad de pesos muy importante. Nos parece importante ahí que el concurso de precios, al menos sin llegar a una licitación, sea el protagonista de estos procesos, ¿no? Uno escucha argumentaciones, pero dentro del expediente no consta que es la única posibilidad. Lo único que nos va a dar a nosotros, que la única posibilidad de compra es esto, es al menos un concurso de precios, digo, ¿no? O porque no se presentan, o porque los colectivos no los están vendiendo hasta dentro de un año. No lo podemos saber porque son papeles que no certifican absolutamente nada de un proceso tan importante como es la adquisición de un colectivo. Y te traigo a colación. Escuchaba las argumentaciones de uno de los concejales acerca de este proyecto y quiero decirte que hay otra alternativa en la ciudad y que justamente forma parte de uno de los dictámenes de mi bloque, que es incorporar el boleto educativo gratuito al servicio de trenes que lo votaron negativamente. Es otra alternativa de transporte para nuestros estudiantes. Si esa es la argumentación, obviamente que se usa para la adquisición directa, en este caso, de un colectivo. A los chicos hay que darle, a los chicos, a los trabajadores, a los docentes, hay que darle todas las alternativas. Para la ciudadanía que nos están escuchando, fue rechazada la resolución que ni siquiera este cuerpo tenía la posibilidad y tiene la posibilidad de decidir de que Cañada de Gómez pregunte al Poder Ejecutivo Provincial para que se incorpore el boleto educativo gratuito al sistema de trenes. Así que es bastante paradójico encontrarse con una disfuncionalidad de ese tipo. Por un lado, queremos comprar arrebatadamente un colectivo porque es la única propuesta que hay y por el otro, donde se da un servicio inminente de trenes en la ciudad, se vota negativamente para que el boleto educativo se incorpore al servicio de trenes. Así que bueno, será discutir, será debatir estas posiciones porque la verdad que la oposición, por la oposición misma, no sirve. Cuando uno no tiene argumentaciones necesarias, pasa esto, ¿no? Nosotros tratamos de que cada uno de nuestros dictámenes, rápidamente cuando se leyó el dictamen de la compra directa del colectivo, levantamos la mano diciendo que el artículo 3 no iba a ser acompañado en particular por este bloque. Así que tenemos una postura bien firme en cuanto a saber cuáles son los argumentos para hacerlo de manera negativa. No encuentro estos mismos argumentos en el bloque oficialista, por ejemplo, con la negativa hacia incorporar el boleto educativo gratuito al servicio de trenes.